Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a este de mi canal Hoy les traigo otro video más Y este video es sobre la suscripción mensual Que es de este paquetito Que es de la brocha de Morphe No he abierto el paquete Quise hacer el video abriéndolo junto con ustedes Os vamos a entrar en detalle Cuáles fueron las brochas que nos trajo este mismo Y aquí voy sacando todas las Brochitas Bueno y aquí están Todas las brochitas Y como siempre viene con Esta tarjetita Que ahora no le encuentro sentido Siempre he dicho deberían de hacer Una tarjeta poniendo más detalles Sobre las brochas Bueno vamos a entrar en detalle rapidita Esta vez nos estuvieron trayendo una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Brochitas como ustedes están viendo Vamos a empezar por esta grande que fue la más Que me llama la atención Esta es la Morphe M495 Y vamos a quitarle El papelito y así es que se mira La brocha Esta es una brocha en forma de abanico Es súper, súper, súper suavecita De verdad que me encantan lo que son los pelitos Son bien suavecitos Por una esquina le voy a estar dejando los precios De cada brocha Porque esta vez no Como les dije No la acabé de abrir No la abrí anteriormente Para ir chequeando los precios Y como se llaman Pero le voy a estar dejando los nombres Y los precios de cada una Por una esquinita por ahí Próxima brocha es esta que vemos aquí Esta es la M334 Una brochita pequeña así como angular De verdad que creo que si ves que es perfecta para lo que es el contorno Porque es tan chiquitita y tan precisa que creo que cae perfecta aquí Los pelitos nuevamente son bien suavecitos Próxima brocha es esta que es la Morphe M218 Y se mira así de esta manera Es una de estas que tiene los pelitos Las fibras bastante larguitas Y estas fibras que siempre son así como de este material Como las anteriores A mi no me gustaron los pelitos Eran como medios duritos Pero este es más suavecito Si me gustó esta brochita Próxima brocha que tengo aquí Es esta la M333 Y es una brochita así que es De esas planitas pero gorditas Y es bastante cortita Esta se parece mucho a una de las que mandaron anteriormente Pero el pelito era como de los otros Este broncito Y así es que se mira la brocha Próxima brocha es esta Que es la Morphe M224 Es como ven parece una brocha para el corrector Para aplicar lo que es el concealer Esta brocha así me gusta lo que es para limpiar con el concealer Con el corrector debajo de las cejas Este yo no utilizo para aplicar con concealer Una brochita así en los ojos O en los puntitos Siempre utilizo pues más creo que mis dedos Pero siempre la utilizo para aquí abajo Próxima brocha es ¿Por qué? Próxima brocha es esta La M169 Y esta brochita se mira así Es súper súper suavecita Creo que es perfecta para aplicar la sombra Lo que es aquí en la esquina externa del ojo Como cuando uno aplica la sombra Para dar profundidad en forma V Aquí súper perfecta Estas brochitas así me encantan También para aplicar sombra en el párpado inferior Próxima brocha que tenemos aquí Esta es la M165 Y es una brochita así angular Es de las brochitas angulares que son pequeñas Pero esta es como más grandecita Y el pelito es denso Y es bien suavecito La otra que me mandaron el mes pasado Era una chiquitita Y los pelitos eran como Estaban así todos abiertos Y eran duros Y no me gustaron Y estos pelitos Si son de una mejor calidad Y son más densos De las que esta brochita Si me gustó Y esas fueron todas las brochitas Que me estuvieron mandando Este mes de febrero La suscripción de Morphe's Abajito en la cajita de información Les voy a dejar el enlace directo A esta suscripción Pues si usted se quiere suscribir Y esta suscripción Es de 20 dólares al mes A mi en lo personal Pienso que esta suscripción Es muy buena Ya que estas brochas Están valoradas Lo que es Es de 30 dólares Hacia arriba Y solamente tú pagas 20 dólares Pienso que vale la pena Las brochas son De bastante buena calidad Ya yo Las del mes pasado Yo tuve la oportunidad De limpiarla Y no se me cayeron Ninguno pelito Este Lo que es El mango De las brochas Se ven de buena calidad Pienso en lo personal Que 20 pesos Vale la pena Y tener brochas de más No está de más Porque siempre Uno las ensucia Y necesita nuevas Y bueno mis amores Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Abajito en la cajita De información Les voy a dejar Los enlaces directos A mis redes sociales Y Instagram Y te invito a que te suscribas Si todavía no te has suscrito Y no tengo más nada Que decirles Entonces las quiero un montón Y las voy a estar viendo En un próximo video Que Dios me lo ha pedido Chao